La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinará recursos para el pago de la nómina magisterial, por lo que hay certeza del pago de la próxima quincena para todos los maestros del Estado, informó el gobernador Alejandro Tello Cristerna. Traíamos la primura, la presión de la nómina magisterial. Afortunadamente, y tengo que reconocerlo, hubo una respuesta en positivo, inmediata. También hay ya de tiempo atrás un trabajo con Hacienda, demostrando lo que está viviendo Zacatecas. Yo he estado solicitando que se audite al Estado en el tema educativo para demostrar que está en orden y que somos susceptibles de en determinado momento pasar a la federalización. El mandatario precisó que la solicitud se hizo por 400 millones de pesos, para cubrir agosto, septiembre y octubre. Sin embargo, todo dependerá de la capacidad de flujo que tenga la federación. Agregó que para cerrar el año se requieren otros 600 millones de pesos. El gobernador señaló que además se trató el tema del Fondo Minero y Metropolitano, así como de otros proyectos que se le puedan dar al Estado, por lo que esperan que próximamente haya flujo de recursos. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.